Hola, hoy os queremos presentar el nuevo lanzamiento de la Q300M Mini, que además como novedad viene con dos sistemas de asiento y respaldo, kits y teens, tanto para edades infantiles tempranas como para adolescentes. Totalmente regulables, van de un ancho de 28 hasta 40, en el kits más pequeño va con una profundidad de 26 hasta 40, o en el teens desde 36 hasta 50, es decir, súper configurable. Como veis aquí, con un respaldo, se ve olite, con un contorneado pélvico y también torácico bajo, muy profundo, que da muchísima estabilidad. Todo esto montado sobre un chasis como el de la Q300M Mini, que es súper compacto. De hecho, bueno, son ruedas de la motorización y de tracción central, por lo que le da una gran maniobrabilidad, porque gira sobre su propio eje, pero además, con ruedas de 12 pulgadas en el centro, estas son de 14, la silla tiene un ancho total de 52, por lo que la maniobrabilidad es excelente. Como veis, reposapié a 90 grados, totalmente regulable, en inclinación y también un poquito en profundidad, abaten hacia adentro y hacia afuera, y si se quiere también se puede pedir una paleta central. Está motorizada con batería de 56 amperios, que le dan una gran autonomía, en torno a 36 kilómetros, y bueno, como veis, es una silla súper compacta, muy bonita. Aquí la tenemos en elevación, que es una de las opciones. El sistema de elevación, como novedad, trae ahora el sistema Sini, que lo que hace es bloquear la suspensión cuando está en elevación, para poder alcanzar una velocidad mayor y hacer así la participación del usuario más real. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Gracias.